Los últimos casos de COVID informado en la provincia de Santa Fe dan cuenta de 10.604 contagios, o sea, casos confirmados que son positivos en toda la provincia. Aquí en la ciudad, 1.633 datos que además se destacan a otro que lo venimos viendo en esta tercera ola y es la cantidad de chicos de menores de edad que están internados en el Hospital Alacia. Bueno, de hecho falleció en las últimas horas un bebé de tan solo 35 días que no estaba vacunado. En el mientras tanto continúa la vacunación en los grandes centros que están dispuestos en toda la provincia, aquí en la ciudad de Santa Fe también, y por supuesto los centros de testeo que no descansan. Cuántos temas en materia de salud como para terminar la semana y poder hablar con uno de los especialistas, con uno de los funcionarios, por eso estamos en comunicación con la doctora Romina Carrizo, que es secretaria de equidad del Ministerio de Salud. Hola Romina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bueno, decíamos recién, son muchos temas, pero para arrancar con uno, los centros de testeo no descansan. No, no descansan, seguimos trabajando, venimos en aumento con la positividad, tenemos hecho en lo que es en la provincia de Santa Fe, estamos ya arriba del 70% de la positividad de todos estos test, con lo cual seguimos dando turnos, recordemos que desde el comienzo de la semana pasada empezamos con la turnera web para lo que son los centros de testeos, lo que es la ciudad de Rosario, acá en la ciudad de Santa Fe, en la semana fuimos agregando de Venado Tuerto, Rafaela, para que puedan ir haciendo el autoturno, y también recordemos que se turna a través del 0800. Bueno, tenemos alta demanda, no solo de los turnos por web, sino a través del 0800, y con esto tenemos que concluir que la positividad en estos centros de testeo es de más del 70%. Elevada, seguro, creo entender que hay diferencias entre el año pasado, los testeos del año pasado, y este, pregunto, ¿por qué tanta demanda y por qué tan alta la positividad? Sí, porque esta variante es mucho más contagiosa, es más virulenta, recordemos que hemos hecho alguna salvedad en cuanto a algunos estudios, donde se dice que por cada positivo hay 15 que van a ser positivos en los próximos días, o sea, que tiene una virulencia muy alta, y bueno, y por la circulación que tenemos en estos momentos, es ahí donde es por eso la positividad tan alta. Recordemos que se han establecido criterios para hacer los asopados, son todas aquellas personas que sean mayores de 60 años, personal esencial, embarazadas, y también se modificó en los criterios en que todo aquel que tenga un nexo con un positivo y en comienzo con síntomas no debe testearse, y se considera, se da por nuestro epidemiológico, por la clínica que presenta, como caso positivo. ¿Cómo proyectan ustedes que, por ejemplo, pueden comenzar a funcionar los autotests, ya quizás el mes que viene, recién estábamos con esa nota al aire, una vez que ahora ya se sabe, la provincia adhiere a esta posibilidad? Sí, sí, los autotests recordemos que no son diagnósticos, son orientativos. ¿Cuál es el objetivo? De que yo me haga el test en casa, tengo una sospecha, por ejemplo, quiero sacar un turno o me comunico con el 0800 y bueno, tengo 24 o 48 horas de la programación del testeo, con el autotest lo que puedo hacer es, cuando tengo alguna sospecha, voy, me hago el autotest, es orientativo, me da positivo, ya puedo autoaislarme y empezar a mis contactos para que se puedan poder también aislarse y de este modo ir cortando las cadenas de contagio, ¿no? Sí, ¿cuánto descomprimiría también la atención en los centros de testeo? Sí, sí, por supuesto, porque bueno, ya es un paso previo a que la persona ya se aísla y a su vez aísla y avisa sus contactos, lo cual es, al ser esa persona positivo y los contactos estrechos, comenzar con sintomatología, también ya pueden ir haciendo la resverenciación de que son positivos, ¿no? ¿Cuál es puntualmente la variante, digamos, más importante, con mayor presencia aquí en Santa Fe Provincia? En estos momentos tenemos las dos, tanto variante Delta como Omicron, con una prevalencia de Omicron, pero bueno, hay circulación de las dos. Algo bueno, si me permitís la expresión como para destacar, es que me parece, digo, a simple vista, parece ser Omicron mucho más virulenta, más contagiosa, más rápida, pero menos letal que las otras. Sí, en realidad lo que tenemos que ver es que tenemos ya el 80, casi más del 80% de la población vacunada, por lo que esto implica unos anticuerpos y esto es lo que nos hace la defensa, ¿no?, contra la enfermedad, por eso los padecimientos son tan leves y bueno, y aquella gente que tiene una internación es gente o que no está vacunada o que está con el esquema incompleto y a su vez que tiene alguna comorbilidad. Por lo cual, bueno, esto nos deja reflejado que la vacunación ha sido muy oportuna y muy efectiva. Los anticuerpos, digamos, de Omicron, ¿podrían sumarse a la barrera, digamos, que ya genera la misma vacuna o estoy diciendo cualquier cosa? No, en realidad lo que hace es que el padecimiento de la enfermedad aumenten más los anticuerpos, pero sí se sumarían como para que se entienda a los que ya poseemos por las vacunas. Claro. Romina, a ver, en la redacción inclusive lo estábamos charlando, ¿no? Digo, ¿por qué esta diferencia entre el año pasado y esta en donde vemos que hay ya más chicos que no solo se contagian, sino que además necesitan una internación? En general, sabemos que en el Alacia está la mayoría de ellos en sala general, pero también que la mayoría de ellos son menores de 3 años, digamos, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede entender? Y con lo que hablábamos recién, con el tema de los anticuerpos, ¿no? No afecta tanto ya a las personas que están vacunadas y que tienen una defensa, con lo cual los menores de 3 años que no están vacunados, incluso los niños mayores de 3 años internados en el Alacia no están vacunados. Así que, bueno, eso es lo que estamos viendo reflejado. Igual, al mismo que los adultos que están internados no están vacunados. Entonces, esto uno puede aseverar que es por este tema de los anticuerpos y de la defensa que uno adquiere con la vacuna. Bueno, decíamos recién que en los centros de testeo la situación está, desde que comenzó el turnero, un poco más organizada, más ordenada. ¿Qué ocurre, Romina, con los centros de vacunación? Los centros de vacunación siguen funcionando de manera óptima. Sí tenemos un poco, que siempre remarcamos, que puedan estar respetando su turno en día y horario, porque conviven ahora, en estos momentos, la vacunación espontánea o la vacunación abierta, como se anunció la semana pasada, no solo de los adultos para recibir su primera dosis, sino también de los menores de 17 años a 3. Por lo cual, bueno, hay un movimiento de gente un poco más importante que cuando solo funcionaban con turnera. Pero están cumpliendo con todos los tantos los turnos, como la gente que va de manera espontánea a comenzar con su calendario, con su apertura de esquema de vacunación. Están todos siendo de manera bien recibida y vacunados. ¿Qué está faltando para que haya más chicos vacunados, más menores, niñas, niños, adolescentes, entre 3 y 17 años, que sigue siendo como bajo el porcentaje? Sí, sí, pero estamos en estos momentos completando, incluso ya algunos niños con inmunodepresión se están turnando para tercera dosis, con lo cual esto también aumenta toda la inmunidad. Y, bueno, a invitarlos a los papás, que aquel que no vacunó a su niño o niña o el adolescente que en algún momento dijo de no ir a vacunarse, que puede estar acercándose a los centros de vacunación para recibir la primera dosis y de este modo ahí iniciar el esquema. Y aquellos que ya tienen la primera dosis y que por algún motivo no pudieron recibir la segunda, que también puedan estar acercándose para completar el esquema. El stock de vacunas en general, digo, para toda la población y todas las fórmulas y demás, ¿está garantizado? Está garantizado, tenemos el stock de todas las vacunas. Bueno, entonces una de las cosas más importantes es respetar el turno, como decías vos recién, para que en los centros de vacunación no se superpongan, digamos. Lo que pasa es que a veces uno, con esto de que hay stock, de que la vacunación es libre, a veces tiende también a la confusión o a relajarnos un poco, decir, bueno, no puedo ir en el horario que estoy citado, voy un poco más tarde. A partir de allí se generan los inconvenientes y esas colas bajo el rayo del sol que nadie quiere ver. Exacto, sí, justamente por eso nosotros vamos adecuando dentro de lo que no es lo posible para que, bueno, tengamos los turneros en horarios donde no haya tanto calor, se está pensando y siempre se va repensando en cómo se puede hacer, pero bueno, también necesitamos contar con la población que pueda estar respetando los turnos. Claro, es probable, digo, que se habiliten nuevos centros, no solo de testeos, ¿no?, que ya sabemos que es sumamente importante por el diagnóstico, sino de vacunación también, quizás una posibilidad que hace minutos nada más la propia Ministra de Salud, Sonia Martorano, dejó planteada en la ciudad de Rosario en una conferencia de prensa. Sí, en realidad lo que se está buscando es hacer una descentralización de los vacunatorios por el hecho de que, bueno, como venimos diciendo ya hace unas semanas, esto es una enfermedad y es un padecimiento que vino para quedarse con nosotros, con lo cual estamos viendo que estas vacunaciones y estas revacunaciones van a ser periódicas, por lo cual estamos viendo de este modo de descentralizar para que no solamente se conglomere la gente en los grandes vacunatorios, con lo cual es posible que sí que vayamos haciendo la apertura de algunos vacunatorios para que la gente tenga mayor accesibilidad. Claro, como para tener idea, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? No sé, digo, más allá de los centros de salud, de un club, de una sede gremial, ¿qué espacios se podrían ocupar? Sí, son todas posibilidades que tenemos, tenemos que, obviamente, ver los espacios, asegurar algunas cuestiones de seguridad para el manejo de las vacunas, la conectividad, porque tenemos que inmediatamente que la gente se vacuna e informar al sistema nacional, así que, bueno, son todas cosas que se van analizando, las propuestas que vamos teniendo, los ofrecimientos, que hay que agradecer también a los clubes, a las sedes gremiales, que la verdad que es muy satisfactorio poder tener una amplitud de oferta, y, bueno, se va analizando y se está haciendo lo posible por poder descentralizar la vacunación. Romina, ¿qué mirada tienen ustedes en general, digo, desde el Ministerio de Salud, respecto de lo que está ocurriendo hoy con los hospitales y la demanda y la gente que está internada? Justamente ayer dialogábamos con el director del Hospital Cuyen y nos decía que tenían cada vez más gente internada con COVID y no por COVID, es decir, llegaron por otras patologías, se les hizo el test, bueno, dieron positivo y a partir de allí es como un tratamiento diferente, no pueden hospitalizarse con otros pacientes que no están contagiados. Exacto, sí, bueno, esto es lo que marca aquí la circulación que tenemos, justamente es esto, porque llegan tal vez por un accidente de tránsito dentro de todos los chequeos, se hace un testeo por alguna sospecha que pueda llegar a tener de COVID y le da positivo, y bueno, esto por ahí está, ahora estamos viendo que tenemos que hacer una reorganización nuevamente de los hospitales, ya que habíamos tenido un impas con las internaciones, y bueno, pero esto es todo modificable y como ya estamos acostumbrados con esta pandemia, es dinámico, vamos adaptándonos a medida que vayamos teniendo los requerimientos. Según lo que ven ustedes hasta ahora en el mapa provincial, ¿hay algunos efectores que están más complicados que otros o que podrían estar en poco tiempo? Y en realidad sí hay algunos efectores que están más complicados, pero por el solo hecho de que tienen más caudal de capacidad para internación, y entonces ahí es donde se hace la mayor cantidad de derivaciones, pero bueno, por eso te digo, se va analizando día a día y vamos planteando estrategias para poder dar la atención a todo lo que lo requiera. Yo sé que es mucho pedirte ya la última, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo por lo menos vamos por parte? Decime, ¿hasta cuándo esta curva que está en ascenso y que parece que no se detiene? Y creemos que unos días más vamos a estar con esta curva en ascenso por lo que venimos viendo del aumento de la positividad, esperemos que esto vaya mesetándose, y como he dicho ya en algunas otras notas, creo que esto no es que nos diguemos que no es todo hasta cuándo y se termina, me parece que es hasta cuándo se amesete y convivamos con esta enfermedad, con este virus, ¿no? Claro, en el mientras tanto nosotros estamos haciendo prácticamente una vida de rutina, una vida normal, pero no hay que aflojar con los cuidados. No, no, por supuesto, esto siempre lo dijimos, que creíamos que estas medidas de distanciamiento, de burbuja familiar, de cuidados, de ventilación de los ambientes, del uso de barbisco, el lavado de manos y demás, habían quedado para que convivamos con ellas, habían llegado para convivir y que se iban a quedar entre nosotros, yo creo que vamos apuntando para eso, por el camino en que vamos llevando. Bueno, a convivir con el COVID. Muchísimas gracias, Romina Carrizo, como siempre, un gusto, muy amable. Que tengas muy buenas tardes. No, 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 gracias a ti. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.